Presidente, primeramente le tengo que dar las gracias a nuestro amigo Omar Negrón, secretario del partido. Gracias Omar, desde el primer momento de la vacante ha estado trabajando altamente con nosotros. Igualmente a nuestro amigo Chayán Martínez, que ha sido un amigo en todo momento. Muchas gracias, estamos agradecidos a ustedes los delegados. La oportunidad que nos dan a nosotros, no queremos hacerlo quedar mal. Quiero agradecer a Camón Navajo, que es de mi equipo, que dirige mi equipo, igual que Papito y Emilia, de mi fuerza G. Quiero agradecer a mi asesor Felipe Candidaria, que está con nosotros todo momento. Y obviamente nuevamente, a los que son parte de este triunfo, a la fuerza G que siempre nos acompaña. Quiero mencionar a una persona que obviamente se ha relacionado con nosotros de muchos años, pero ahora ha dado un toque especial.